¡Suscríbete al canal! Lo que sí no sé es cómo vamos a regresar. Trata de subirte a uno de esos muelles. Debe haber como una escalerita por ahí. Ahí está, mira. Esa. Y según yo no hay ninguna parte que sea como profunda. Todo es a la altura de la rodilla. Bueno, estoy... Aguanta ahí, ¿eh? No va tan lento. Eventualmente tienes que llegar. O sea, hay que llegar a otra construcción. Y tenemos que subir unas escalerotas. Que no sabe más de qué tan oscura está. Sí. Ya está mejor. Atrás hay algo, Adrien. También hay enfrente hay algo. Rafa. Efímeros. Efímeros. Quiero, tranquilo. Rafa, Rafa, Rafa... Lo aprieta más que tú, güey. Su sphincter sufre mucho. Sí. Ah. Ah, pero es uno pequeñito. Sí, hay chiquitos y hay grandotes. He's like a baby. Sufrió mucho. Esos sufren mucho. Es que tienen tres cabezas. Entonces las tres sufren. Perdón. He's like a baby. He's like a baby. Es en estos sitios donde realmente... ¡Ay, güey! Donde realmente extrañas las... Este... Oh, oh. La antorcha de Dark Souls 2. Esas cosas vomitan. ¡Ay, Dios mío! ¡Había otra! Sí, hay muchas. ¡Ah, lo corté! Lo cortaste. Digo, ahí te da algo. Mercury Stone. Bueno. Chido tu desmadre. No hace lag. De repente es tu juego. Este juego. Es que aparte es este juego y el Play. Porque nuestro Play 3 ya no está tan... Sí, el disco duro yo creo que ya... Ya está medio rayado. No sé si convendría ponerle uno de los discos de estado sólido. No sé si puedas. Sí. Mientras sea 2.5 sata se puede. Para que ya no sufra tanto. Dark Moon. ¡Ah, podemos salir de aquí, Adrián! No recuerdo. No recuerdo de este lugar. Ya hace rato llevas diciendo eso. Este también... O sea, ve el cochinero que es. No, yo sé. Todo es como del mismo color. Es mismo... Es mismo... Sí. ¿Qué es eso? Ah, lo que sí es que... En cualquier momento puede salir tu red phantom, ¿eh? Así que... Ah, you just walk through red phantom. Ah, claro. Estamos vivos, ¿verdad? Ah, y ahí de la compu. Sí. Sí, porque ya no es el... Uh, Cthulhu. Uh, Cthulhu, Cthulhu. Te puedes ocultar en la... Vamos a ir por él. The dude, yo voy. Kill the fucker. No mercy. Oh. No mercy. Uh. Le dio el soponcio. Ahora va a ser un Cthulhu fantasmagórico. Rojo diabólico. Es que hay dos. Hay azules y hay rojo. Le dio el soponcio. ¡No! ¿Por qué? ¡Se murió! ¡Oh! ¡Estela! ¡Oh! ¡Ustedes! ¡Damos por buen camino! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡De pico! ¡De pico! ¡No! ¡No hay nada como un buen te pico! ¡No hay nada como un buen te pico! ¡Ah! ¡Oh, baby! ¡Ah, we baby! ¡Ah, y ese ya no sonó a bebé! ¡No, es esas cosas que chillan, cabrón! ¡Ah! ¡That's bait! ¡Yeah, that's bait! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Había otro ahí, eh! ¡Ese Miyazaki! ¡Te pones la carnada! ¡Clásico Miyazaki! ¡Clásico Miyazaki! ¡Ay, ¿qué te haces? ¿Quieres ese...? ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, pues tienes premio de consolidación. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cargola te pones ahí atrás, eh! ¡Ahí hay otro! ¡Ya! ¡Ahí hay otra! ¡Ahí hay otra! ¡Ja, ja, ja! ¡No, el verde, el verde, olvídate! ¡No, el verde ya! ¡Ya estamos muy adelante del verde! ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Ven! ¡Ven para acá, perro! ¡Tú y yo! ¡Acuérdate del otro! ¡Es que está ahí adelante ahora! ¡Ah, bueno! ¡Ya no está ahí! ¡Me pegó y se fue! ¡Está echando la arquería, pero está debilucho! ¡No llega lejos! ¡No! ¡Oh, qué tragedia! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Usaré el cuerpo de tu amigo como un escudo! Ojalá más vienes como... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bien! ¡Oh, cuidado! Bueno, ahora sí empezó a creer que una vasija pudo haber matado a la mamadita ¡Ja, ja, ja! ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Ah, pues que es una caricatura! ¡Elevador, elevador, elevador! ¡Es una pinche caricatura! ¡Estaba tratando de clarificar, demonios! ¡Se va a botar, elevador! ¡Para acá, ma! ¿Y qué? 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 ¿Qué? ¿Qué? cosa esa, que tenemos que estirar acércate que no te puedo hacer target ahí estas, uff cuidado atrás no hay otra cosa que pase si, si puedes cambiarte tranquilo Rafa se suicidó dijo no, el era mi hermano curate, curate no se ha suicidado ahí esta ahora si, bueno ese si fue suicidio bueno esta bien mátame con honor mátame, quiero ir con el esa camara chingona no te estorban los pilares verdad Toit no ándele tu dios es falso, tu dios es una cadena no dios cadena perdóneme ese no lo mataste yo lo veo bien muerto Rafa yo lo veo bien muerto está donde estás muy tenso ahí Rafa gracias splish, splish splish, splish, splish splish, splish y ya los tentaculos se van a quitar pero ya salieron más de esas cosas entonces... supongo que era el enjambre de esas madres supongo que era el enjambre no, mira te puedes ir por ahí está bien planeado perro creo que Adrián se va a echar los dos episodios si ahorita seguramente vamos a morir por acá? ya no me acuerdo o sea ahí hay algo eso es probablemente bait pero bueno si mi muero no pasa nada no tenemos ni siquiera tantas armas no es una archon ah creo que es el archon del principio si, te regresaron del principio ah bueno bueno este... de regreso supongo no hay necesidad de plantarse aquí no porque vas a resetear el mundo aquí no pasa nada no más reseteamos el mundo entonces bajamos si pero tienes que ir por ahí creo que entonces si es más práctico regresarte por donde viniste porque hay que dar mucha vueltota pero bueno ya no hay tantas gárgolas así que... hay unas que dejaste vivas porque corriste si dejaste algunas vivas pero lo que si es que hay más de esas mierdas oh te piqué feo no 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 mi hermano no sabes que es lo que puede pasar? que hasta arriba pueda seguir avanzando Como que lo vi muy negro y dije, ¡ya valió verga! Hay un caminito que no hayamos visto, clásico. Ah, poniendo vasijas para esconder mierda, ¿eh? Ah, explose, 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 explose. ¿Qué le pasó al final? No sé. ¡Malditas vasijas! ¿Pueden bajar? Sí. Podría ser. Sí, creo que sí es el camino. ¡El framerate! De repente sufre mucho. ¡Splish, splish! ¡Splish, splish, splish! Cuatro caras, ¿verdad? ¡Splish, splish, splish! Ah, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¡Sup, bro! Ya caigo. ¡Hola! ¡Ah, shit! ¿Por qué cargan almas estos? ¿Por qué no? Se los comen a los héroes. Se los comen a los héroes. ¿Por qué no se comen a Jurt? Porque... Porque... Porque él no es un héroe. Jurt traía una armadura bien grandota, güey. Y dijeron, este tiene que ser un dropable. ¡Ay, güey! ¡No! ¡La de Tenazas te trataron de aplicar los sploshes! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡Splosh, plosh! ¡Splosh, plosh! ¡Splosh, plosh, splish! ¡Ninguna aventura es tan pequeña para Toit! Jajajaja. ¡Solta cuando y colocas ploshes! ¡Ah! ¡Ahí, güey! ¡No mames! ¡Tricky Fox! Jajaja. Ahora ya vi tu plan y dices... ¡Ah, no, espérame! Es que éramos cuates, ¿no? ¡Muchís cabrones de mierda! ¡Ah! ¡Mi idea donde nunca me encontrará! ¡No! ¡Mi plan perfecto! ¡Splieee! ¡No mames! ¡Liches mierdas! Sí, sí que lo son. ¿Ya te aprendiste camino, Rafa? Porque cuando muera... ¡Te va a tocar! ¡No! ¡Muchos sploshes! Ahí es donde está el Hive. No sé si tengas que ir ahí. No me acuerdo. La ventaja también, Rafa, es que no vas a tener que... Busca los ítems. Ah, no. Creo que está tapado. Hay ítems. Pero debe haber muchos de esas cosas, eh. Cuidado. ¡Oh! ¡Aui! No es tan pequeño. No es tan pequeño. Es un Splosh, eh. ¡Ay Dios! ¿Qué era, una máscara? Es una armadura. ¡Ajá! Que había otro Splosh vivo. Igual por aquí hay uno vivo. ... ¡Muchas cosas! ¡Muchas, muchas cosas! ¡Muchas, muchas cosas! Es como el Hive, ¿no? ¡No! ¡Saca! ¡Muchas, chicas! ¡No! Así que como lo encontraste... No, siempre se cortan. Ya, ahí está. Ya es todo. Muy bien. Buen botín. Ya no tienes que venir aquí. El dios Splosh dejó muchos. Muchos buenos. Ahí está. Entonces... Me quedes. Por ahí o por donde... Ok, sí. Había más camino también igual como... Por donde rompiste las vasijas. No, estaba... Ah. Estaba... Por ahí ve, güey. El nivel está suficientemente bien diseñado como para que eventualmente llegues. O sea, no es camino por ahí. Que es una... Igual salud orgy tú. Es un como extra. Si regresa igual y es por donde te decía. Es por... Tienes que subir y regresarte. Hay escaleras a la... Aquí. A la derecha. Ahí no. Ahí no hay nada. Tienes que subirte. Ese era como un desvío para conseguir toda esa luz. Que conseguiste. Supongo. Ahí, tío. Por dentro si por ahí llega... Ahí, ahí, ahí vas a nowhere. Chalo. Salte y vete del otro lado del círculo. Hasta que subas escaleras. De las hijas del demonio. Supongo que el chiste es que lo vieras desde aquí. Así como... ¿Qué es todo eso? Sí, que es todo esa mierda, pero... Ya no importa. Ahí está bueno. Y libero a todos los espejos. O sea que básicamente hay que pasar dos veces el nivel. Kind of, ya. A ver, vete al fondo. Creo que ahí no podías pasar porque uno de los tentáculos te estaba estorbando. Ah, sí es cierto. Creo que ya puedes subir ahí más. Probablemente, de hecho, ahí es el jefe. Ah, de hecho, aquí. Vete al fondo. No te subas. Por ahí, por el fondo, ya. Muchas cositas. Cuidado con los Cthulhu, en esas rampas luego hay Cthulhu. No mames, que pedo con este lugar súper angosto. A ver, te va a llegar Cargola. You know it. You know it, sí. Este es un perfecto lugar. Este es un Cthulhu. ¿Ves esa luz que viene hacia ti? Es un Cthulhu. Es para que se pare y... Bájate, bájate, bájate. Bájate, bájate. Bájate, bájate. Tampoco me quiero alejar mucho porque como sé... Creo que ya te vio. Ya está empezando a aventar el Solaru. Vamos a salirnos de su agro. ¿Qué es eso que escucho? ¡Oh, no! ¡Es Toit! ¡Es Toit! ¡Ha venido por mí! ¡No! Lo Todo lo que quiero es darle al amor de tuamón. Llegamos al jefe El chiste de estas gargalas es muy similar a las de Dark Souls hay que matar a una hay que enfocarse en una No recuerdo pero creo que salen igual El problema que tienes aquí es que es un puente y en el centro hay como una antorcha grandota Puedes usar la antorcha grandota para cubrirte de sus ataques lejanos Y que te vaya bien Adrián Manita Puedes cortar ese ataque ¿Ves ese ataque? Lo puedes cubrir con la... Ya, they do that No te preocupes Adrián, no se va a caer El no se va a caer Vete al centro mejor, está la antorcha ahí, tu puedes cubrir Le bajas muy bien Es una lástima Cuidado con el... Cuidado con la cámara Remember, you're in a fucking bridge Ahí La antorcha te puede ayudar tapando eso Es detrás de ti Er se detrás de ti Está frente del enero Está frente del enero Es lo de todo Ahí está Es como la fuerza No sé No es cierto ¡Ah! ¡Ah! Y nos nos juntan juntos ¿Unaungses? ¿Ela me juntan juntos? ¿Dónde está? Es como ser un chico Ahí está, ahí está Adrián ¡No! Te lo dije Ahora sí la tiré ¿Ya salió la segunda? Ah, no, es la misma Estás pasando muy bien Ok, está bien, está bien, está bien Ahora sí ya salió la segunda A uno le gusta tirar lightning Delish, man Usa la antorcha, Adrián ¡La estoy usando! Bien Yo creo que podemos terminar aquí el segundo episodio, banda Continuamos ya en el tercero Con Rafa al volante Volvemos Todo el contenido de 3 gordos bastardos Es en parte posible gracias a su apoyo en Patreon Ustedes son a toda madre banda También los invitamos a darse una vuelta Por nuestra tienda oficial en Kichink Que está llena de parafernalia cargada de gordeo Nuevamente agradecemos el apoyo de nuestros patreons de abril Entre los cuales se encuentran Jesús Javier Hernández Gámez Miguel Ramírez Pedro Aguilar Nieto Caicerium Javier Alejandro López Alejo MGF Ayoria Edgardo Luna Lobo de Dimir Ajax Valencia Jesús Ángel Maya Cris Alcocer Y El Kurvo Muchas gracias banda Nos vemos a la próxima No 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 No